... Documentos emitidos por la CIA y recopilados por Eva Gollinger. Respuesta de la CIA a la solicitud de Jeremy Bickwood sobre Súmate, Washington 24 de diciembre de 2004. Con respecto a la información solicitada sobre organizaciones o compañías extranjeras, la política de la CIA es no confirmar ni negar la existencia o no existencia de esta información en los archivos. Al menos no está oficialmente confirmada, tal información sería clasificada por razones de seguridad nacional bajo la sección 1.5C, Métodos y Recursos de Inteligencia, y 1.5D, Relaciones Extranjeras, de la Orden Ejecutivo 12.958. Por tanto, su solicitud ha sido negada bajo las excepciones B.1 y B.3 de la CIA. Robert Ferman, Coordinador de la Información y Privacidad.